para desarrollar este binomio elevado al cuadrado utilizaremos la fórmula que tenga el más acá al medio aquí está y dice que este primer término primero va acá elevado al cuadrado el primer término acá es 2x antes de elevar al cuadrado primero paréntesis porque paréntesis porque son dos números acá adentro ahora va más 2 a por b o sea el primero por el segundo con multiplicación va el primero que es 2x por el segundo que es 3y más ahora va el segundo que es el b o sea acá 3y al cuadrado y con paréntesis porque también son dos números acá este exponente 2 afecta todo lo que está aquí adentro primero al 2 2 al cuadrado es 4 verdad porque 2 se multiplica por sí mismo dos veces ahora al x también la afecta como exponente más todo esta multiplicación 2 por 2 4 por 3 12 y acompaña a xy porque ahí estaban más acá también 3 multiplicado por sí mismo dos veces 3 por 3 9 y el exponente viene acá para el y para la variable y se acabó no olvides comentar qué te pareció el vídeo y también el blog secreto que te dejé ahí abajo en la descripción